Hola, estamos aquí por parte de Caballero de Cinco Soles y ahorita estamos con Fergie y vamos a tener una pequeña entrevista para conocer mucho más de ella. Leí un poco de un cuestionario que te envió Topaz y la verdad es que hay muchas cosas que me causan duda. Pero primero, ¿cómo estás el día de hoy? Ah, muy bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, todo bien, bastante animado. Estoy interesado por ver qué va a salir el día de hoy. Vale, entonces, sin nada más que agregar, empecemos. Tengo entendido que lo principal o tu principal enfoque es el modelaje. ¿Es así? ¿Y si sí, cómo empezaste? Sí, y yo inicié aproximadamente a los 14, 15 años y pues me llamó mucho el mundo del modelaje ya que pues yo en ese tiempo iba a tener mi fiesta de 15 años y justamente había unos modelos y desde ahí dije, no, pues yo quiero estar ahí, yo quiero ver qué se siente y desde ahí empecé a querer meterme. Hice muchos castings para muchos lados como lo que son... Bueno, ahorita actualmente donde estoy es en la Academia de Expo 15 y pues ahí fue en donde hice casting años atrás. También hice casting para... Una expo, soy 15 y así, así me fui yendo. Ok, se escucha un camino bastante pesado. ¿Te ayudaron tus papás con todo esto? ¿Recibiste apoyo de alguien más externo? Pues al inicio, como yo no estaba interesada realmente en ello, pues obvio no tenían como la necesidad de apoyarme, pero en cuanto quise meterme al mundo del modelaje, ellos estuvieron ahí al 100% apoyándome en lo que me ha llevado hasta acá. Ok, bastante bien, bastante interesante. ¿Y cómo te has dado a conocer? ¿Qué es lo que haces tú para que te conozcan las personas? Pues ahorita me estoy dando más a conocer por el lugar en donde estoy, pero también para darme a conocer entré a una agencia de modelaje que aquí en Puebla es un poco nombrada, que es New Icon Puebla, pero también lo que hago es hacer colaboraciones con fotógrafos, ayudar en proyectos, en trabajos, etc. Ok, estás bastante movida. Y en esta empresa que me mencionaste ahorita, ¿qué es lo que haces con ellos? New Icon lo que hace es apoyarte en todo ese... Camino y obstáculos y todo eso del modelaje, como por ejemplo, ellos también te ayudan a que marcas reconocidas te conozcan y tengas la facilidad de crecer mucho en ese ámbito. También te ayuda a lo que es ganar dinero o simplemente, bueno, por ejemplo, algunos, como por ejemplo yo, aparte del modelaje, pues también me dedicaba a lo que era la danza folclórica. Ahorita por la cuarentena tuve que dejarlo, pero pues me gustaba mucho esto y al igual que yo, muchos modelos se dedican a otras cosas, como por ejemplo lo que es el baile, el canto, también son actores. Entonces también esta agencia lo que hace es ayudarnos en eso, no tan solo nos ayuda en el ámbito del modelaje, sino también en todas las cosas que haces. Ok, y como parte de esto de modelaje, ¿qué es parte todo de este mundo? ¿Vas a pasarelas? ¿Te toman fotos para revistas, productos? ¿Qué es lo que tú haces en este mundo? Bueno, actualmente lo que me dedico más por la academia en donde estoy es modelar vestidos de 15 años de boda en pasarelas y también modelo en fotografías. También lo que hago más actualmente es lo que son las colaboraciones, pero cuando me habla alguien para promocionar sus productos como cremas, playeras y ese tipo de cosas, pues adelante, tomo la oportunidad. Sí, claro. Y de todo esto, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Perdón? Que de hacer, de todas estas actividades que estás haciendo, ¿cuál es la que más te emociona a ti? Siento yo que modelar en pasarelas. Ok, esa parte, yo no soy experto, por supuesto, y la verdad es que solo he visto de lejos en algunas ocasiones, pero ¿no te da como mucha ansiedad, mucho miedo antes de pasar en la pasarela? No, no, bueno, al principio obvio como todo, pues sí me daba nervios, ansiedad hasta eso no, pero sí me daba muchos nervios, y más porque pues ahí es muy acostumbrado a usar tacones muy altas, entonces pues me daba mucho de, bueno, mucho miedo de tropezarme, caerme, de hacerlo mal, pero pues igual como todo, vas agarrando experiencia, y pues ahorita lo único que hago es disfrutar el momento y hacerlo muy bien. Ok, eso me parece una muy buena forma de verlo. Así supongo que no te da como tantos nervios, como dices. Y de toda esta parte de pasar en una pasarela está la parte de vestirte, de maquillarte, de estar justo caminando. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, para empezar, ¿lo haces todo tú o hay alguien que te maquille, te ayuda a vestirte y así? Regularmente, sin cuarentena, sí habrían personas que te maquillaran, que te, bueno, que te dieran outfits y este tipo de cosas, ¿no? Pero siento que la cuarentena vino a mover mucho la situación, y pues ahorita lo que estamos aprendiendo es a maquillarnos, a peinarnos, a desenvolvernos nosotras solos, ya que pues eso es lo que debemos hacer. Claro, ¿y qué es lo que más complicado te ha parecido de eso? Pues siento yo que peinarme, ya que pues, o sea, sí sabía peinarme, sí sabía arreglarme, pero no tan detalladamente. Ok, ahora, mi duda es, ¿te dedicas a esto 100%? ¿Es como tu carrera? No, no, como tal no. Bueno, yo iba a estudiar estomatología, pero por lo mismo de la contingencia, me vino a mover mi proceso para la universidad, y yo voy a entrar hasta el año entrante. Entonces, lo que hice en este momento para aprovechar el año, fue el desenvolverme más en el mundo del modelaje, y pues sobre todo tener más experiencias en, pues en todo esto. Ok, ¿y de qué se trata esta carrera? La verdad es que nunca había escuchado hablar de ella, ¿qué aprendes? Ah, pues estomatología es odontología. Oh, ok, 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 sí, de plano no me sonaba. Ok, ahora, si tú pudieras en un futuro dedicarte al 100% al modelaje, ¿lo harías? Sí. Sí, sí, ¿te apasiona mucho? Sí, sí, la verdad es que me gusta demasiado, y pues incluso tengo la idea de que, aunque yo entre a un y seguir con esto, y espero que sí se me permita hacer. Claro, tener como la oportunidad, porque, por lo que entiendo, sí es un mundo muy complicado. Pero, bien, mencionaste hace rato que practicabas danza folclórica, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo empezaste con todo eso? La verdad es que no me acuerdo muy bien, ya que empecé desde muy, muy pequeña, pero tengo entendido que en las escuelas a las que yo iba, daban como materia esta danza, entonces yo me metía, y pues poco a poco yo vi que era buena, que tenía la habilidad que se me facilitaba, y pues, aunque yo no es, bueno, aunque yo estuviera en una escuela que no tuviera danza folclórica, yo buscaba lo que eran talleres y todo esto para seguir practicándolo. Ok, ¿y cómo te has sentido en este tema de la danza? ¿Es más como un hobby? ¿También es una parte que quisieras desarrollar más? ¿Qué quisieras hacer ahí? Pues es que la danza folclórica la empecé a dejar a partir de en que yo entré a preparatoria, o sea, hace tres años la empecé a dejar, pues porque no tenía mucho tiempo, porque tenía que estar más concentrada en la escuela y todo eso, pero, pues realmente creo que sí también me hubiera gustado dedicarme a todo esto. ¿Si en algún futuro pudieras, lo intentarías, intentarías regresar? Sí, sí. Ok, bastante bien. Y a todo esto, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene en un futuro? ¿Tienes, no sé, algún evento próximo en el que vayas a estar modelando, o fotos para alguna marca? ¿Qué es lo que tienes en puerta? Bueno, pues ahorita como estoy en lo de la academia, pues el año entrante vamos a estar en el centro de convenciones Puebla modelando, y pues vamos a estar modelando, creo que cada cuatro meses ahí. Esa sería una. Ok. Otra, pues estoy ayudando a una marca a que vaya creciendo, que se llama Luxem Biomar Seon, y pues está vendiendo lo que son cremas, tratamientos para cabello, y lo mejor es que es, pues, todo natural. Y, pues, bueno, así planeado, nada más eso. Ok, está bastante bien. Ok, ojalá, ojalá y te siga yendo muy bien, por lo que me has platicado, vas bastante bien, vas muy, muy bien. Ahora. Gracias. ¿Dónde te puede, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar? No. Ok, excelente. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Ah, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. ¿Con qué nombre de usuario? Ah, en Facebook como Fergie Lebet, y en Instagram como Fergie Lebet Oficial. Ok, muy bien. Ahora, a nosotros como Caballeros 5 Soles nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, y TikTok como Caballeros 5 Soles, el 5 con número. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, Fer. Ha sido todo un placer. Gracias a ti. Gracias, Fergie Lebet. Gracias, Fergie Lebet. Gracias por ver el video.